La mayoría de las solicitudes para la residencia permanente en Estados Unidos requieren que los migrantes se sometan a un examen médico. Esta evaluación la debe practicar un médico designado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, UCIS por sus siglas en inglés. La agencia autoriza a ciertos médicos, llamados médicos civiles, para que practiquen este examen. Es absolutamente obligatorio. Si uno no se hace el examen médico con una clínica certificada por inmigración, los que quizás se la negan, absolutamente se la van a negar porque es un requisito y esencial necesario para poder obtener la residencia permanente. El examen médico incluirá una revisión del historial médico, examen físico, ojos, nariz, garganta, una radiografía del toras y análisis de sangre. Recordemos que este examen médico solamente tiene validez por seis meses, lo que quiere decir que si la persona no tiene un tiempo correcto para llegar a su examen, para después llegar a su entrevista, de pronto tiene que volverlo a hacer. El gobierno estadounidense también exige a los solicitantes presentar un registro de vacunación y la vacuna del COVID sigue siendo obligatoria. Aunque la vacuna del COVID ya no se está dando tanto, si es un requisito para propósitos de inmigración, obviamente hay excepciones religiosas o médicamente. La información sobre los médicos autorizados para realizar los exámenes y otros requisitos para la residencia permanente la encuentra en el sitio web del Servicio de Ciudadanía y Migración. Paula Díaz, Voz de América, Arizona.